¡Muy buenas pintores! El vídeo de hoy te voy a enseñar una técnica que está bien de moda. Slap Chop. Que consiste en aplicar una doble imprimación, primero una imprimación negra y luego un pintor seco con un color gris o blanco. Por último se aplica lavados y ya la propia doble imprimación hace el contraste entre las luces y las sombras. En este vídeo vamos a comprobar si es una técnica buena o mala. Para ello voy a ser una figura de la empresa Lazy Square Games, que dentro de poco va a lanzar una nueva campaña para sacar sus nuevas minis. Legends and Keepers. Como puedes ver tienen minis muy chulas y todo el pack incluye esto. Si quieres echarle un ojo, en la descripción de este vídeo te dejo el link. Y ahora si ya estáis listos, pues... ¡Vamos a por ello! Lo primero de todo es imprimar la figura. Uso el Gidales Infinity, que ya sabes que este aerógrafo está especialmente diseñado para pintar minis. Fíjate que bonito es. La imprimación que uso es la de Vallejo, sin diluir y la aguja 0,4 milímetros. Uso el holder de Redgrass Games para sujetar la figura. Y empiezo ahora a imprimar. Con dos o tres capas, ya te vale. En este vídeo voy a usar la paleta de cristal de Redgrass Games, ya que voy a aplicar la técnica del pincel seco. Para ello también uso la serie D de Artis Opus, que son unos pinceles que van muy bien para aplicar esta técnica. Esta técnica consiste en pillar pintura con el pincel y luego descargar la pintura de más. La idea es que las cerdas tengan muy poca pintura. Luego la aplicamos en la superficie deseada y vamos moviendo el pincel. Así la pintura queda en las zonas más expuestas y los huecos quedarán en oscuro. Fíjate que rápido se consigue un contraste. En este paso voy a aplicar una iluminación con blanco, también usando la técnica del pincel seco. Muy importante descargar bien el pincel para conseguir un buen acabado. La mini ya estaría lista para aplicar los lavados. Voy a usar la Express y el pincel número 2 de la serie S de Artis Opus. Hago una mezcla de marrón azul y así consigo un tono de verde amarronado, que me va a genial para el tono de las rocas. Una pasada ya es suficiente. Cambio el pincel a un número más pequeño, ya que necesito más precisión para pintar las raíces y las hojas. Lo importante de la técnica de Slut Chop es aplicar bien los lavados. Si hiciste bien la preiluminación con el pincel seco, vas a notar que al aplicar el lavado se va a notar el contraste entre las zonas claras y las oscuras. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Uso estos tres tipos de verdes para pintar las hojas. Es bueno darle esa variedad cromática ya que hace que la mini luzca mucho más. Algunas hojas las pintamos con un verde más clarito, otras más oscuro. Vamos combinando. Como puedes ver, es muy sencillo de pintar. Y si eres un jugón y quieres pintar rápido, esta técnica te va a ir genial, ya que puedes pintar las unidades muy rápido. Para dar un poco de color, uso el color rojo y amarillo para pintar las setas. Como puedes ver, sigo aplicando lavagos. Es así de sencillo esta técnica del Slash Chop. Y en estos momentos llevaré sobre unos 12-15 minutos. Y puedes ver que está quedando un resultado bastante decente. En este curso de Domestika aprenderás a pintar miniaturas. Como proyecto final darás color a un pequeño personaje de fantasía. Te enseñaré el manejo del pincel y todos los secretos de la dilución. También hablaremos de técnicas de pintura para las miniaturas, como la volumetría y la numeración y sobre todo ir al color. Al terminar las lecciones estarás listo para dar vida a tus figuras favoritas con tus propias manos. Con verde serpiente le doy unos tonos a la peana y a las zonas de piedra. Así consigo tener más tonos. Es un golem del bosque y mola que tenga diferentes tonos de verdes. Es un golem del bosque y mola que tenga diferentes tonos. Con este marrón lo mismo. Voy aplicando lavados para conseguir diferentes tonos en las piedras. Usa un verde más clarito para hacer un efecto de musgo. Y solo lo aplico en ciertas partes. Porque si lo aplico por toda la superficie ya vamos a perder este efecto. También en este paso voy retocando algún lavado. Le puedo meter un verde serpiente, por ejemplo en la espalda, algún marrón. Voy jugando con los tonos. El amarillo lo voy a usar para darle un poquito más de luminosidad a las plantas. Más adelante voy a usar un flúo para hacer un OSL, pero antes pinto de blanco la zona donde irá el OSL. Cuando uses un flúo te aconsejo aplicar en una superficie blanca. Así vas a conseguir un mejor resultado. Aplico el magenta flúo a pincel. Y no hace falta diluir. Lo vas moviendo hasta conseguir una capa bien fina. Lo vas moviendo hasta conseguir una capa bien fina. Para hacer el efecto OSL uso el Aero. Por cierto, si eres nuevo en el mundo de la aerografía, en la tienda Racing Color hay un pack para principiantes. Tienes el link en la descripción de este vídeo. Y si no quieres usar un Aero, puedes hacer este paso a pincel, pero tardarás un poquito más. Al magenta le añado un poco de tinta blanca para iluminar el OSL y la gotita de Spanish Water. Con esta iluminación lo que voy a conseguir es una mayor potencia y destacará mucho más. Por último, voy a aplicar unos toques de luz a las piedras. Es un paso que te recomiendo hacer, ya que no te va a llevar nada y tus minis ganarán mucho más en el campo de batalla. Son los llamados toques mágicos. Y figura terminada aproximadamente unos 30 minutos más o menos. Antes que te vayas, me gustaría saber tu opinión. Déjame en los comentarios si te ha gustado esta técnica o fue bastante mala. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!